Pero hola, hola amigos, hola amigos de Ichiboku Fibonacci, aquí Don Trader en otra vela del viernes. La vedette de esta semana fue otra vez el dólar, que ya llevó un 40% de devaluación desde finales de abril. Yo ya no sé bien, no podés analizar esto, está tan a mano, o tan intencional, o tan manipulado el valor, digamos, que le ponen. Estos gráficos que están acá son de Ichi, para que se den una idea, nunca analizo el peso, porque siempre lo consideré como puesto a dedo el número, y no por libre mercado. Aunque en teoría en este momento estaría un poquito libre mercado, y miren, libre mercado lo está llevando a la zona de 28 pesos al mayorista. Terrible, terrible palazo, terrible devaluación nos hemos comido en el último mes y pico. Una lástima, una lástima porque pierde credibilidad, no el FMI, no J.P. Morgan, no importa lo que piense en esa manga de nada. Se pierde credibilidad el ahorrista común, pierde credibilidad el que toda su vida le dijeron que compre dólares, y cuando vos lo tratás de cambiar la cabeza y decirle que hay otras maneras de invertir, o hay otras maneras de ahorrar, vienen, te clavan 40% de devaluación en un mes y medio, y ya está. Esa gente no la cambias más, y esa gente después tiene hijos, y esa gente educa hijos y le regala dólares cuando cumplen 5 años. Entonces mi angustia viene mucho más por ese lado de cultura argentina, que con este tipo de maniobras no la vamos a poder quitar en muchísimo tiempo, y nada, entonces me pega más por ese lado. Me tiene completamente sin cuidado si es la mejor estrategia para licuar deuda, me tiene sin cuidado si está de acuerdo J.P. Morgan, el FMI, o el que quieran. No me importa nada de eso, creo que de fondo es un pésimo momento el que se está viviendo de credibilidad en las instituciones, etc. Pero bueno, no estamos aquí para que yo les rompa la cabeza con mi angustia temporal, estamos aquí para analizar papeles, estamos aquí para analizar Merval, estamos aquí para analizar uno que otro papel que vimos la semana pasada, mucha duda, la semana que viene se define si nos reclasifican emergentes, si quedamos como frontera, la realidad es que no tenemos ni idea de qué va a pasar, entonces vos no tenés, aunque podamos hacer distinto tipo de conjeturas, y decir que el año pasado tuvieron manija y después no lo fuimos, y que este año es todo pesimismo, entonces tal vez lo somos, la verdad es que no tenemos ni idea, el tema es cómo vas a enfrentar vos, o cómo querés enfrentar, o cómo no querés enfrentar la semana que viene, la semana que viene va a ser una semana volátil, y de las buenas supongo, que ahí ya terminó el vencimiento de opciones, entonces los papeles manipulados de nuestro pequeño mercado pueden correr libremente, tanto a la alza como a la baja, así que por ese lado estamos bien, para los que no están muy al tanto, no siguen mucho, todo vencimiento de opciones tiende a ponerle techo o piso a muchos papeles que pueden ser manipulados desde nuestro pequeño mercado, bien, pásense al premium o escríbame por privado si no entienden a qué me refiero, pero bueno, básicamente conceptualmente es así, no es tan lineal que vos tenés preestablecido qué precio no va a subir o no, aunque podés sacar tus conjeturas viendo las bases que más volumen movieron, o viendo un poco cómo se mueve el precio, pero bueno, me estoy yendo otra vez por las ramas, estoy desconcentrado, una devaluación del 10% en una semana me desconcentró, independientemente si me pegó o no me pegó, si tengo dólares o no tengo dólares, viene una cuestión muchísimo más profunda mi angustia, entre comillas, ¿ok? Como les decía, vos tenés distintas maneras después para posicionarte para la semana que viene, la semana que viene volátil vos tenés maneras, una es estar 100% comprado, completamente optimista, y esperando el mejor desenlace, otra opción es estar 100% comprado, y llegado el martes, miércoles, comprarte un put, si tenés un papel que te permita put, recordemos que acá en Argentina puts te manejan un par de papeles, no te manejan todos los papeles, opciones de venta, ¿bien? Otra opción sería vender todo, si es que ya no lo hiciste, estar 100% líquido, en pesos o en dólares, no lo sé por lo que le dije, porque vos tenés una manipulación del tipo de cambio, que no te permite análisis, es solamente adivinanza, bueno, la otra cuestión es vender todo, quedarte líquido, y comprar calls, ¿por qué digo comprar calls? Porque vos acá, esto también es una cobertura, ¿bien? Nosotros en el Ichi Premium lo vemos muchísimo, al tema de comprar calls como cobertura, no como especulación, ¿a qué voy? Vos tenés en este momento, no sé, 100% de tus ahorros, metidos en la bolsa, y tenés la semana que viene un desenlace muy importante, pensemos que tenés un millón de pesos, metidos en la bolsa, no sé cuántos, ahí estamos, y que vos tenés la semana que viene un desenlace muy importante, que te puede tumbar esto en el corto plazo, o lo que sea, estoy siendo conceptual, vos al vender todo esto, vendés, quitás tu plata, o tus ahorros del riesgo de la decisión de la semana que viene, que encima cae feriado, así que ni siquiera vas a poder reaccionar en el mismo día, vos podés vender todo, pero una parte tuya dice, che, pero yo quiero participar de este gran momento, de este gran suceso, donde se ve si nuevamente somos emergentes, o seguimos siendo de frontera, entonces, sí, y sólo si querés participar, de este gran suceso, pones plata, y te compras unos calls, después vemos, papel, call de qué, call de Galicia, call de Pampa, call de YPF, pensé en las empresas, pensé en las empresas más representativas de Argentina, que podrían estar beneficiadas en caso de emergentes, entonces, ¿qué pasa si vos compras un call? Vos tenías un millón de pesos en riesgo, y vos vas a terminar comprando calls, teniendo en cuenta la misma cantidad de acciones, ¿sí? por 20 mil pesos ponele, no estoy viendo ninguna base, no me estoy metiendo en misma data, no estoy viendo puntas, si quieren detalles, se pasan al premium, y los llevo de la mano, a hacer todo lo que quieran hacer, pero bueno, conceptualmente, vos te metes, y pones 20 mil pesos, si la decisión de emergentes, es para abajo, o sea, no somos emergentes, no tengas duda, que vas a perder, los 20 mil pesos, o gran parte de ellos, ¿sí? Porque lo que tienen los calls, es que es caca o gloria, entonces, la decisión es mala, vos vas a perder los 20 mil pesos, pero no vas a poner en riesgo, gran parte de tu capital, ¿se entiende? Vas a poner en riesgo, solo una parte de tu capital, de hecho, pensándolo más, tratando de ser un poquito más, más específico, vas a tener entre un 5 y un 10%, vas a poner en riesgo, porque los calls, van a estar bastante caros, la semana que viene, supongo, pero bueno, depende que vas en compren, depende si compras bien in the money, at the money, o out of the money, la cuestión es que vos podés, poner en resguardo tu millón de pesos, poner 20 mil pesos, y si sale mal, los vas a perder, pero solo perdés 20 mil pesos, no perdés más, te quedan 980 mil pesos, todito para vos, para la revancha, si te sale bien, si te sale bien, estos 20 mil pesos, se van a transformar en 40 mil, en 60 mil, en 80 mil, depende, qué tan positivo sea, visto por el mercado, el driver, en caso de que sea positivo, vos no te quedaste afuera, tenés la posibilidad, de ganar plata, comprando los calls, pero lo más importante, tenés cobertura, en caso de que la decisión sea mala, entiendan el concepto, esto es cobertura, comprar un call de frente, no es siempre especulación, o compro un call de frente, para especular y punto, también podés comprar un call, para cobertura de tu capital, otra opción, porque ya dijimos entonces, compras puts, sí y solo sí, tenés papeles que tengan puts, entonces si baja, el precio de esto va a subir, bla bla bla, te va a reducir la pérdida, vendés todo y compras un call, otra opción, es combinar el 1 y el 2, bien, vos tenés estrategias con opciones, donde compras la misma base, una base cercana, de calls, y de puts, pero acá necesitas buena volatilidad, vos compras los dos, si va para arriba, el call va a valer mucho, esto va a ir a pérdida, no lo dudes, pero el call va a subir lo suficiente, como para cubrirte lo que te salió el put, y encima dejarte ganancias, y va para abajo, el put va a valer tanto, que te va a cubrir lo que pagaste del call, y te va a dejar algo de ganancia, bien, otra estrategia, es no hacer absolutamente nada, te quedas completamente líquido, tranquilo, y sin problemas, no estamos obligados a operar siempre, no sientan que siempre, hay que operar todas, lo que es importante, es por ahí ser sinceros, con lo que, con el plano original que tengan, ok, o sea, piensan una estrategia, y dicen, yo voy a verlo de afuera, y que la ganen otros, o que la pierdan otros, vos imaginate verla de afuera, y que, a ver, no puedo ver Galicia, porque es papel premium, estoy metiendo muchos papeles en el premium, porque es una época especial, entonces sabrán entender, que no puedo analizar muchos de los papeles más interesantes, en este video, pero lo que quiero decirles es, vos te quedas afuera, la decisión es positiva, estamos acá en Banco Macro, la decisión es positiva, y seguramente Banco Macro, te suba un 10% en un día, un 15% en un día, y vos compres acá, vas a estar, perdón, no deberías comprar acá, porque estaría cerca de una resistencia, ¿la ves? Esta resistencia de 80 dólares, mirando la DR, pero bueno, compras acá arriba, y después te va a quedar margen, vas a poder hacer otro tipo de operación, vas a poder tener, tenés un 60% todavía hacia máximos, en el medio podés hacer, de todo, bien, entonces si vos no querés entrar, está muy bien, no entres, espera tranquilo, otra opción, no sale emergente, nos hacemos recontra torta, no, ¿qué es esto? de una hora, no, nos hacemos recontra torta, de fondo, de mediano, de largo plazo, nos va a estar una merda, y vos te quedaste afuera, bueno, aparte de que vas a estar muy contento, porque no vas a ver tu comitente, como se hace, trizas, seguramente puedas conseguir Banco Macro, mucho más cerca de la zona del 43, ¿ok? estoy usando Banco Macro, bueno, para cerrar, podrías comprar Banco Macro, en zona del 43, ¿ves? no sé, porque siempre hago la misma tontería, ahora, ahí está, oh, bueno, ahora voy a poner pausa dos segundos, y a ver si lo soluciono esto, ahí estamos, entonces, lo que les decía, no sé, me perdí un poquitito, digo, vos te perdés la decisión, está bien, vas a comprar un 10% más caro, no pasa nada, todavía tenés margen para volver a máximo, vos, la decisión es mala, y vas a tener la posibilidad de comprar Banco Macro, mucho más cerca de un soporte, de muy, muy, muy largo plazo, en la zona de 40 dólares, ¿sí? entonces, no querés hacer nada, no hagas nada, salí, no se sientan obligados, como les digo, a entrar, siempre, por supuesto, que después tenés la otra opción, que es entrar, entrarle, como me están diciendo mucho últimamente, es viejo para mí, el dicho, le voy a entrar como el chancho a la batata, en mi pueblo se decía mucho, entonces para mí no es nuevo, pero está mucho con el decir, le voy a entrar como chancho a la batata, le querés entrar, entrale viejo, está muy, pero muy, pero muy bien, lo que no estaría bien, es que le entres, sin entender dónde estás, podemos volver a usar el, a ver, si les cambio de papel, déjenme pensar, a ver si les puedo mostrar, otro papel, que no sea premium, no, que no me gusta, crees si, sí, ya sé, estoy un poco lento, bueno, no me importa, hoy estoy fiacón, muchachos, ya te digo, no estoy con todas las pilas, así que, que nada, vamos a poner, Milgor, no, Milgor también lo estoy analizando, así que Milgor, tampoco que no, ah, PBR, PBR no, a ver, PBR es brasilera, muchachos, cotiza acá, todo lo que quieran, no piensen en PBR como mercado emergente, en Argentina, sí, no la piensen, pero, en este juego, en este juego, vamos a decir que PBR es argentino, y que si, y que si, somos clasificados emergentes, PBR va a volar, lo que les quiero decir es, si vos querés estar comprado, y decir, yo me compro, en este papel, supuesto riesgo argentino, yo me compro acá, porque me la banco, está muy bien, háganlo, pero, tengan en cuenta, a lo que se conlleva, a qué voy con, tengan en cuenta, si esto después, no sale emergente, si de golpe te pierde, el soporte de los 9 dólares, en el caso de PBR, 9 dólares es un soporte, te los pierde, se te va a hacer torta, bien, ponele que mínimo, te va a llegar hasta los 6, no banquen papeles de más, si te vas a quedar comprado, estate atento, para armar una estrategia de salida, que no significa, que tenés que salir, en la primera hora, que nos anuncian, que no somos emergentes, pero significa que, que este papel ya es bajista, se va a hacer torta, va a rebotar, cuando rebote vendés, ¿si? Cuarta opción, quinta opción, ya no sé por la que voy, y bueno, quedate el papel, que se sigue haciendo torta, va a llegar a un dólar, cuando llegue un dólar, vos vas a tener 10 pesos en tu comitente, pero va a empezar a subir, y dos años después, vas a recuperar tus dólares, porque también, el precio siempre vuelve a la alza también, no siempre vamos a hacer torta, indefinidamente, ¿no? Pero bueno, no sé si dije todo lo que tenía ganas de decir, no sé, no analizamos papeles, bueno, ya que estamos en PBR, vamos a analizar PBR, que lo venimos analizando últimamente, fíjense, PBR sigue estando en la misma zona de soporte, estos 9,20, poquísimo volumen, si querés una señal positiva, que no sería tal, pero tampoco es mala, PBR siempre, va muy de la mano del petróleo, vos tenés el petróleo lateral, PBR lateral, el petróleo bajista, PBR bajista, el petróleo se hizo recontra pelota, y se viene haciendo pelota, ¿dónde está el petróleo? Viene el petróleo, vamos a mirar el petróleo, no sé, una semanita, fíjense, ¿dónde ha caído el petróleo? ¿verdad? Y PBR hoy no mosqueó, sí, ahora estoy viendo que también el petróleo había subido unos días antes, y PBR tampoco subió, pero bueno, son señales, PBR en soporte, petróleo en cierto soporte, es una señal para estar más o menos, más o menos, tranquilo, lo que están adentro de PBR, y quieren bancar, ahora, tenés esta línea de tendencia alcista, estás en una zona de soporte del petróleo, pero si la pierdes, vas a perder una línea de tendencia alcista, seguramente vengas a la zona de 61, de 60, ¿bien? Acá te va a arrastrar PBR, entonces los que están dentro de PBR, presten atención, no estoy analizando los papeles a fondo, lo sé, pero, he analizado mucho, yo cuando ustedes ven que el mercado se hace mierda, es cuando más trabajo yo, porque a nadie le interesa mi opinión cuando está todo bien, a la gente le interesa mi opinión cuando está todo mal, ¿qué tenemos acá? Agro, bueno, no sé estas líñitas, Agro, bueno, hubo muchos que vieron un hombro de cabeza a hombro invertido, con objetivo en 20 y pico, puede ser, sinceramente, yo, para mí, Agro, voy a borrar, sinceramente, no sé que son bien estas líneas, a veces trazo líneas, pero las dejo, vamos a analizar Agro, según DIN, para mí, Agro, yo no opero con hombro cabeza a hombro invertido, con hombro cabeza a hombro normal, con figuras en general, yo no opero en chartismo en general, en general no, siempre, lo que pasa es que a veces me veo tentado a querer seguir alguna idea que me guste, pero bueno, la cuestión, Agro, sea hombro cabeza a hombro invertido, no sea hombro cabeza a hombro invertido, o lo que fuera, lo que hizo fue, cambiar una tendencia ciertamente bajista, y transformarse en una mini tendencia alcista de corto plazo, máximos ascendentes, mínimos ascendentes, ¿por qué chocó? yo no sé si en el video anterior lo hablé, pero creería que sí, creería que sí hablé de esto, porque vos tenés un movimiento bajista, que eventualmente termina, todos los movimientos bajistas terminan, ténganlo en cuenta para los que están en papeles que vienen bajando hace rato, no sé, Galicia, eventualmente terminan, hacen un movimiento contratendencial, y vos llegaste a una primera zona de soporte, que son estas zonas de 19 pesos, si no lo hablé, no creo que no lo haya hablado, bueno, tal vez fue en el premium, no sé, pero esta era la primer, primer zona de soporte, perdón, de resistencia, de agro, ok, entonces era de esperar, ¿puede ser un hombro cabeza invertido con objetivo en 22? sí, pero, las figuras, o el chartismo, no tiene la misma velocidad de ejecución, o el mismo desenlace rápido, de que cuando operás un breakout, o cuando operás soportes y resistencias, porque vos fijate en lo que quiero decir con esto, vos tenés un mínimo ascendente, un máximo ascendente, y por ahora está todo bien, terminó la tendencia bajista, está en una tendencia alcista, haciendo el zigzag al alza, ¿ok? esto puede venir a buscar los 21, o sea, si no pierde la línea de tendencia, que estoy marcando en amarillo, si no pierde esta nueva línea de tendencia, de cortísimo plazo, acuérdense que vos tenés líneas de tendencia de fondo, o línea de tendencia de corto plazo, mientras vos no pierdas esta línea de tendencia, podés llegar al objetivo de 22, de hombro cabeza a hombro, y me vas a decir, ¿viste que yo te dije que hombro cabeza a hombro? Sí, tal vez sí, yo no soy nadie para decir no al análisis de otra persona, simplemente yo me guío por otras cosas, 50% del Fibonacci de retroceso, los 19 que estaban por acá de precio, fue la primera resistencia, retrocedió, mientras mantenga mínimos ascendentes, y máximos ascendentes, tenés probabilidades de llegar a los 21, si continúa el impulso, vas a llegar a los 24, etcétera, antes de llegar a los 24, mirá, también tenés por precio, en la zona de 21, la resistencia, así que, bueno, no pierdan de vista, no se desesperen, no se desesperen, porque compraron mal, compraste mal, aprendé, pero estás todavía en un papel alcista, ¿ok? Entonces, tranquilo, esto sí creo que fue pregunta de la comunidad premium, ahora, ¿qué pasa si pierdes la línea de tendencia? Y bueno, lo primero que va a hacer es venir a buscar este segundo soporte, en los 13, luego va a venir a buscar los 11, y si ya pierdes los 11, acá tenés las proyecciones hacia abajo, ¿ok? luego tendrías otra línea de tendencia, más suavizada tal vez, pero bueno, esto ya fue una tendencia que se perdió, en ese momento cuando el papel dejó de lateralizar en rango, ¿pero ves todas las resistencias que tenés en el camino antes de llegar a los 22? Así que bueno, no pierdan de vista eso, che, se me recontrafó el tiempo, no tengo ni idea de lo que hablé, me acuerdo de Metrogas, Metrogas está en una situación similar, Metrogas es un papel similar por lo que vi, no me acuerdo, en mi caso Metrogas pude vender algo el lunes, no me compraron todo, así que vendí una parte en pérdida, vendí una parte en ganancia, porque yo pude vender el lunes, ¿se acuerdan? que habíamos puesto de objetivo a esta zona de 48, entonces yo pude vender desde 47 hasta 48, pude vender unas cosas, no me compraron todo, el resto lo vendí por acá abajo, ¿fue una posición neutra? ¿o ganar? Sinceramente no me acuerdo, era una posición chica de mi cartera, no le di mucha pelota, sí puse la orden de venta temprano, algo se reconoció, y cuando me di cuenta al final del día no me habían reconocido, no me habían comprado todo lo que puse, así que tuve que vender a pérdida después, pero, lo que quiero decirle, no vendiste en resistencia, o compraste tarde en resistencia, y hoy ya estás en una zona nuevamente de soporte, de corto plazo, que las puede perder, pero bueno, ya no es zona necesariamente de venta desde mi punto de vista, vendés en resistencias, o cerca de resistencias, tratás de no vender acá, porque la semana que viene arranca todo bien, y vos vendiste acá abajo como un nabo, y te comes el rebote, que tal vez vuelve a llegar hasta acá, y tenés que vender acá, no lo sabemos, el tema siempre es el plan, les mando un abrazo grande, me recontra colgué, el video salió medio raro, la semana que viene volvemos al formato normal, mucha, mucha suerte, espero que todos se llenen de guita, los que están comprados se llenen de guita, los que están vendidos se llenen de guita, los que operan opciones se llenen de guita, yo estoy comprado, yo estoy comprado, pero que yo esté comprado significa, absolutamente nada, absolutamente nada, significa que yo esté comprado, porque le puedo errar, simplemente que mi estrategia, o mi análisis, o lo que fuera, me llevo a estar comprado, yo vengo operando hace mucho tiempo, el año pasado nos regaló un montón de plata, el año anterior nos regaló un montonazo de plata, también en el verbal, y bueno, si en este momento estoy dispuesto, a tomar riesgo, y perder parte de lo que he ganado, pero yo lo que tengo es el pulso de vender y reconocer cuando me mando una cagada, entonces si la semana que viene resuelve en que todo esto se hace pelota, y bueno, hay que bancarse la cagada y reconocer perdida, como les dije, no perdida cuando baje un 10% en un día, si no perdida cuando baje un 20, rebote un poco y vendés por acá, les mando un abrazo muy grande, chau, feliz día del padre para aquellos que son padres, chau.